... Muy bien, le doy la bienvenida a mi invitado del día, el doctor Juan Manuel Chapero. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gracias por acercarte al programa. Buenas tardes, gracias por invitarme. Hoy tengo la posibilidad de entrevistarte en vivo sobre cuál es la postura que lleva adelante el propietario del loteo Solaro. Vos sos el abogado que representa, ¿verdad? A Solaro, sí. A Solaro. Por toda esta situación en el marco de Horacio Bertoglio. El tema, yo te voy a hablar como lo que vi el jueves y después te voy a hablar como ciudadano. Voy a hablar primero de mi calidad de jurista y después como ciudadano. Como jurista, lo que vimos el jueves fue solamente una sesión por la cual se estaba debatiendo una sanción disciplinaria dentro del cuerpo, ¿no? No había una implicancia jurídica netamente, sino que fue solamente, que no es menos grave, una situación de una medida disciplinaria que se podía ver que pidieron las tres concejales la destitución y obviamente la otra postura minoritaria, hay que decirlo, la destitución. El informe en sí, el dictamen que acompañó el doctor Rondina, que después yo tuve oportunidad de verlo, es lo que nosotros... Vamos a arrancar primero cómo se inicia todo esto. Claro. En realidad nosotros no denunciamos nada. Lo que hizo Solaro a través mío es poner en conocimiento una situación de posibles conflictos de intereses o potencial conflicto judicial que puede llegar a haber con el concejal Bertoglio. Previamente a esa nota hubo cartas documentos cruzadas y bastante, para decirlo en algún término, bastante duras, en el cual, bueno, ante esa situación y faltando todavía una etapa para aprobarse del loteo, que estamos justamente tratando de que salga la segunda etapa, se tenía que votar, entonces pedimos que se abstenga de votar el concejal Bertoglio. Solamente comunicamos esa situación al concejo, acompañamos copias de las cartas documentos, avalando lo que nosotros estábamos diciendo, y que había sido apoderado hasta el mes de abril. Es todo lo que hicimos, nada más. Bien. Ante esa situación, obviamente, se generó toda la siguiente situación que es la investigación. ¿Desconocían los demás concejales de que Horacio Bertoglio ya no formaba parte de ser apoderado? Porque él presenta como un escrito frente al Secretario de Obras Públicas, anunciando que él daba un paso al costado, como apoderado. Mirá, yo no conozco si los concejales conocían esa situación, pero sí te puedo decir que, ante la nota, los concejales presumo que entendieron de que el concejal Bertoglio ya no era parte del loteo solar. Entonces, se aprobaron otras ordenanzas en el año 2020. Por lo tanto, al no ser apoderado, aparentemente no hubiese habido algún tipo de conflicto o, digamos, una incompatibilidad de funciones con respecto a ese loteo. Pero en realidad él seguía siendo apoderado. Por supuesto. O sea, él fue apoderado mediante escritura pública. Una persona, para no ser apoderado, tiene que renunciar expresamente por escritura pública o una carta documento. Es simple. O, en el caso del poder Dante, envían una carta documento revocándole el poder. Esto es bien sencillo. No hay punto de discusión. Pero, ¿qué hace acá el concejal? Envía una nota a la municipalidad diciendo que no era más apoderado del loteo solar frente a la municipalidad. No reviste el menor análisis lo que estoy diciendo. Esto es simple. Él forma parte de un poder del Estado, que es el poder legislativo municipal, el Consejo Deliberante. Forma parte del gobierno municipal. No es del Ejecutivo, pero es del poder legislativo. O sea, que no estaría dada la renuncia. Él siguió siendo apoderado de Solaro frente al municipio. Y presentaba proyectos y aprobaba proyectos. Entonces, esta situación es bien clara. Y también lo dice en el dictamen el doctor Rondina. Y en su momento, yo no lo dije, lo vi, pero no lo dije. Porque es lo que yo dije en su momento en la conferencia de prensa. No, conferencia de la nota que me hizo... En la entrevista que te hizo grabada Lisandro. Que me hizo Lisandro, yo dije, yo... O sea, de última yo, como apoderado de mi cliente, iría contra mis propios intereses. ¿Me entendés? Pero es una cuestión que era evidente. La persona que sabe o que estudia Derecho, esto es evidente. No puede desconocer esto el concejal cuando tenemos... Es una persona que hace 20 años que vive del Estado. Ya sea como... ¿20 años? Y como concejal, ¿cuántas veces fue concejal? Fue asesor también de gobiernos provinciales. O sea, funcionario público que no puede desconocer esta situación. No podemos decir, no, fue una cuestión que no me di cuenta. No. Es lo que yo entiendo humildemente. Y el dictamen es acorde a lo que uno piensa. No fue una cuestión política, porque muchas veces Horacio en diferentes oportunidades ha dicho esto, ¿no? Incluso el día jueves pasado, en la entrevista que le he realizado aquí en el programa, dio a entrever de que se trataba de una cuestión política. Mirá, yo lo dije en su momento. El primero y principal, el que inició, el que dio el puntapié inicial fui yo. Y yo no tengo aspiraciones políticas de ninguna especie. ¿Hubo pruebas? Pero es fundamental la nota presentada a la municipalidad, las cartas, documentos que él admite que era apoderado de Solaro, y después están las ordenanzas. O sea, él mismo. Y para corroborar está la conferencia de prensa que él mismo da en su domicilio, donde dice que no, que no era apoderado frente al municipio, pero después sí era apoderado. O sea, es como decir, mirá, hay un semáforo en rojo. Lo crucé en rojo, no, pero no estaba en rojo, sino que no pasé por el costado. No, no. O sea, hay una norma que expresamente establece que vos no podés hacer ejercicio incompatible con tu función. Y eso es bien claro. No hay punto de discusión. Bien. ¿Me entendés? Pero la de la cuestión política, vamos a recordar algo, dos de las concejales que votaron por la destitución son aliadas de él a nivel provincial en el mismo frente. Sí. ¿Está? El gobierno municipal es aliado de él en el frente. ¿Esto salpica algo a Ejecutivo Municipal? Mirá, yo no sé, yo creo que el Ejecutivo, es mi humilde opinión, estuvo expectante porque es una cuestión que era del cuerpo, sus pares lo juzgaron a él, sus pares lo juzgaron, que ya te reitero, dos concejales son aliadas políticas de él, su partido, que bueno, más allá de que perdió mal su facción, su fracción de la interna que no le dio ni siquiera para entrar como candidato, pero la realidad es que son aliados políticos. Entonces, él mal puede decir que fue una cuestión política. Y a nivel local, la gente no vota más los partidos, la gente vota al candidato. Porque si no, cada partido tendría su voto cautivo, y vos fíjate que las elecciones van fluctuando. Entonces, la gente vota al candidato. Y él no participaba en ninguna contienda electoral a nivel local, sí a nivel provincial. Pero estaba como tercero, cuarto, no sé, de la lista que perdió. O sea que, no sé si figura ahora, debe estar figurando octavo, noveno, o sea, no va a entrar. Entonces, no puede hablar que fue una cuestión política. Entonces, sí es lamentable, ahora hablo como ciudadano, es lamentable que haya pasado una cuestión así en la ciudad de Sunchales, la primera vez que se somete a una situación de destitución, que no es que no se probó nada, no le dieron los votos para destituirlo, porque de seis concejales, tres votaron la destitución, que también hay que aclarar algo. No fue una decisión de tres mujeres histéricas que querían destituir al concejal. Ellas siguieron un procedimiento, siguieron el dictamen, y el dictamen está firmado, está fundamentado, tiene 24 páginas, o sea, fue algo bien elaborado por un profesional que es especialista en derecho constitucional, más allá que se le quiere endilgar que es mediático o lo que fuera. Eso no tiene nada que ver. Y fue propuesto por el doctor Oscar Trincheri. Claro, en contra, o sea, piden un dictamen, después no está de acuerdo, bueno, cada uno vota como le parezca, la concejal Bugnón, obviamente, era entendible que iba a votar a favor de su aliado político, del mismo partido, lo de Trincheri, bueno, quedará en su conciencia por qué votó, y las tres concejales que votaron hicieron lo que tenían que hacer, siguieron el dictamen. Entonces, y con la salvedad que una de las concejales, que es la doctora Paredes, abogada, o sea, ella no desconoce lo que hizo. Entonces, yo creo que tratar de minimizar el dictamen, o tratar de decir, bueno, no se probó nada, no, no, esto es otra cosa, casi lo que se votó es la destitución, y que no le dieron los votos para la destitución. Pero conforme al dictamen que acompaña el doctor Rondina, y en base a las pruebas que había antes, está probado que él ejerció funciones incompatibles, antes de la comisión investigadora. Independientemente del resultado que se dio ahora en la sesión del pasado jueves, ¿qué va a pasar con Horacio Bertoglio en la justicia? No tengo idea, honestamente. Si tienen que seguir el dictamen, obviamente esto lo tienen que correrle vista al Ministerio Público de la Acusación, para que investigue si realmente su accionar quedó atrapada dentro de las normas del Código Penal. Y la familia Solaro, por otro lado, está con acciones legales por una situación económica. El tema de Solaro es otra cosa que no voy a hablar, por una cuestión de estrategia procesal, pero va aparte. Lo que estamos hablando acá es la parte de la situación del jueves que se generó, que como ciudadanos la verdad que es muy grave lo que está pasando, porque nosotros somos contribuyentes. Entonces, no está bueno que sea Solaro, sea Bertoglio, sea quien fuera, esté en una situación donde haya, se esté discutiendo si su accionar es acorde o no a la legislación. O sea, yo como ciudadano tampoco me siento cómodo de decir, bueno, hay una situación que aparentemente es irregular, y no está bueno. Y nunca se había dado dentro del Consejo Municipal, como institución también. Y claro, porque el Consejo Municipal queda marcado. Pero hay algo lógico. Bueno, podés ser juez y parte, para decirlo de alguna forma. Si vos tenés alguna cuestión que puede llegar a incompatibilidad, y no tenés que formar parte. Mirá, te doy un ejemplo clásico. El Leo Migliori, concejal justicialista. Sí. Socio mío del estudio. Amigos, pues somos amigos, vecinos. Sí. Asume la banca como concejal. La municipalidad no tenía asesor. Nosotros, estudio jurídico. Podríamos haber dicho, eh, vamos a agarrar la asesoría. Y no corresponde. No corresponde. ¿Por qué? Porque él era funcionario público. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, hay cosas que no se tienen que hacer. Sí. Lo que pasa es que tratar de minimizar o hacer algo, o tratar de justificar algo que no es normal, no está bueno. No es normal eso. Y en cualquier país del mundo serio, eso está castigado. Está castigado y se investiga. Sí, en cualquier país del mundo serio. Es así. Sí, Juan, aquí lamentablemente tenemos muchísimos casos, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, donde queda en la nada. Porque nadie, nadie, nadie levanta su voz. O nadie dice lo que está pasando. Por eso lo que hicieron estas tres chicas, yo digo chicas porque son más jóvenes que yo. Sí, hablamos de Andrea Ochat, hablamos de María José Ferrero y hablamos de Luciana Paredes. Fue muy valiente. Fue muy valiente. Y hay que reconocerlo. Y no son tres histéricas que armaron todo un tema. No, a ellas siguieron un dictamen, se le dio el derecho de defensa al Edil que estaba investigado. Esto sin duda va a marcar un antes y un después. Sienta precedente, ¿no? Porque ahora en adelante, cada concejal o los futuros candidatos, cuando se sienten en esa silla que representan al pueblo, nada más y nada menos, van a tener que pensar dos o tres veces a la hora de votar, una ordenanza, un proyecto de minuto de comunicación, a la hora de redactar un informe, es toda una situación donde en realidad debería haber pasado siempre, no ahora. Exactamente, siempre. Uno tiene que, digamos, honrar el lugar en que le toca ocupar, en este caso como funcionario público. No votar por votar, no que sea una escribanía. Exactamente. Es toda una situación que uno entre líneas puede leer ya como medio de comunicación, como periodista, hace muchos años que uno trabaja en esto del oficio y bueno, más o menos tenemos otra mirada, ¿no? Pero el común de la gente tampoco pasa desapercibido lo que sucedió. No, no, no. Es que la gente, el votante tiene que levantar su voz. Es el verdadero poder que tiene el ciudadano. Si no, las cosas siempre pasan y nunca nadie dice nada. ¿Me entendés? Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que el político, cuando asume la función pública, se debe para el ciudadano. Bueno, en esto coincido. Se debe para el ciudadano. Pero viste que muchas veces sucede que uno es político o es candidato y no se dedica al 100%. Hablo como concejal. Sino que todos siguen manteniendo su actividad privada. Quizás, quizás, si cada uno haría lo que corresponde y se dedicaría al 100% a ser concejal, estas cuestiones no hubiesen sucedido. Sí, pero más allá de eso, estoy de acuerdo, pero también, yo lo dije en su momento, para formar parte de la función pública tenés que estar preparado, tenés que capacitarte. ¿Y estamos formando a políticos? Más allá de la carrera de ciencias políticas. ¿Estamos formando a las personas que nos representan a nivel nacional, provincial, local? Mirá, yo creo que lamentablemente llegamos a una situación de que hoy... Bueno, lo que vi en la última elección, los candidatos, no todos, obviamente, hay gente de gran trayectoria, gran prestigio, pero hay otra gente que están porque, bueno, están en los medios de comunicación, de BDED, o entonces no tienen una formación, no quita que pueda estar o no... Ocupando ese lugar. Claro, pero yo creo que el debate incluso legislativo, ves, no tiene la profundidad que tenía antaño. Y esto lo digo con dolor, porque antes cuando uno... Yo me acuerdo, cuando yo militaba, íbamos a las campañas, estábamos hablando a nivel local, ¿eh? Se preparaba una plataforma de gobierno, el candidato concejal preparaba una plataforma y se preparaba educación, en salud, en seguridad, iba con una plataforma y se hacían debates mucho más profundos que se hacían en Amigos del Arte, y se preparaban. Ahora es como que, bueno, sí, es buen pibe, buena chica, vamos a ponerlo, y bueno, después lo vamos preparando, y después pasan estas cosas. Y es lamentable, y ya es tarde. Ya es muy tarde. Gracias, Juan Manuel, como siempre. Hasta cualquier momento, no faltará oportunidad de que te volvamos a entrevistar, quizás como, bueno, atrás de tu profesión y ejerciendo, siendo abogado penalista, que hay muchos temas para hablar, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Muy amable. Gracias. Gracias.